Aventureros, prepárense para el enfrentamiento más épico de YouTube. ¿Cuál hermano se conoce más? El día de hoy, los hermanos más famosos de todo YouTube se enfrentarán a las preguntas más incómodas para descifrar cuál pareja de hermano se conoce más. Nuestros invitados son muy explosivos y me caen muy bien. Uno tiene una mano mala y el otro tiene la espalda mala. Tienen personalidades como Bob, Spock y Patricio. Ellos son... Encantado de estar en este canal al lado de Panda. Dame 5. No veo, pero ya. ¿Te pudiste haber dado a 10, pero bueno, no puedes? ¿Qué te parece? 4. 4. ¿Qué te pasó en la mano? Hay una larga historia, amigo, pero les puedo avisar que no metan la mano en lugares desconocidos. No sé cómo tomar eso. Eso está raro. ¿Están preparados para enfrentarse? Los hermanos más épicos de todo internet. ¿Qué hacen de todo? Uno es asqueroso y el otro es muy limpio. Me pregunto cuál será cada uno. Ya lo dejamos a su criterio. Estamos listos para vencerlos en su canal. ¿Qué? Y entonces que vengan los hermanos aventureros. Yolo y Nando. Eso no me lo esperaba. Esa fue una buena presentación, Panda. ¿Cuánto le pagaron? 30% de comisión. Mucho bla, bla, bla. Quiero competencia. Llega bien al saco. ¿Por qué su cambio? Así es, chicos. La última vez perdimos en el canal de los escabeches. En el team versus team. Pero ha llegado el momento de la revancha. Chicos, la vida da revanchas. La vida da segundas oportunidades. Y también voy a dar dos mofetadas. Eso es peligroso. Pasa. Aquí no se van a enfrentar todavía. Porque tengo unas dos personas especiales. Que me van a ayudar a castigarlos. Y no responden bien las preguntas que yo voy a hacer. Por un lado tenemos a... ¡Yay! Se ve muy bonita hoy. Espero que no esté dedicada. Si no, lo hace papilla. Y por el otro lado, la encargada de ayudarme es... ¿Para dónde vas, hija? ¿Por el otro lado? No hay otro lado. Hola, ¿no está el problema? ¿Para otro bebé? Hola, Diana. Yo siento que yo conozco más al tío Eddy de lo que yo lo conoce a Nando. Yo también. Nosotros no hablamos mucho, pero nos entendemos. ¿Ponexión de hermanos? Qué bonita. Dame un beso. ¡Este hermano! Este beso ya ha pasado antes. ¿En serio? Sí, señor. ¿De verdad? Sí, mírenlo aquí. ¡Ay, Dios mío! Bueno, hay hermanos que son muy raros. O que son muy unidos. Amigos, estén preparados porque este video va a ser muy típico. Así que si ustedes que están viendo este video quieren que hagamos más colaboraciones, suscríbanse al canal. Suscríbanse. Y comenten allá abajo cuál creen de los hermanos que se conocen más. Bueno, yo me voy de aquí y ustedes van a tener pasteles en la mano. Ok. Gracias, panda. Empezamos con la primera pregunta que es una pregunta muy divertida. Yo me sé las respuestas de cada uno. Espero que los hermanos también. Y es, ¿cuál es el crush de tu hermano? Crush. Piensen. O sea, tú, crush. Crush. Tú, crush. ¡Qué bruto, fue calicero! Brian tiene la respuesta. Eddie, ¿cuál es? Dualipa. Dualipa, ok. Nando, ¿cuál es? Ayá. Volteen en 3, 2, 1. ¡Este es! ¡Eee! ¡Eee! ¡No se puede! ¡La traición! ¿Qué sabe el significado de crush? ¿Qué pasó por la cabeza en algún momento responde a eso? ¡No había dichasias! Mira. Yo estoy seguro que ustedes en la casa estaban comentando. Sí, es Mariana, la crush, yo no sé qué. ¡Yuja! ¿Sí? Se mamó. ¡Que no te salió Yuya! Yo sabía que era tu crush antes. Mañana es mi mujer. Mañana es mi mujer, pero no es mi crush. Yo quiero que Yolo se defienda. ¿Cuál es el significado de crush? El significado de crush es algo que no es real. Y Mariana es muy real conmigo. Además, no quiero dormir en el sofá, mi amor. Me vas a dormir en el sofá, mi amor. Escabeches llevan un punto. ¡Buenos días, mi amor! ¡Cabe cuatro! ¿Cuál es la fecha de cumpleaños de tu hermano? Y sí, 31 de diciembre de 1994. ¿Nando? ¿Qué año? Sí. 20 de marzo de 1990. Mucha información dieron. ¡Sí! ¡No dieron de la madre y a todas una niña! ¡Nos dieron muchísimo! ¿Sabes por qué? Porque son nuestros hermanos menores. ¡Juntos para los dos! Por eso puse a Yuya para recibir pastelazos. Sí, no, que mi nota. No voy a decir que las preguntas son fáciles porque me acaba de sorprender eso que pasó. Pero esta, creo que la tienes ganada, Nando. ¿Cuál es el superhéroe favorito de tu hermano? ¡No! No es el cualquiera, no es el chavo. Esto sí está difícil. Nando, responde. ¿Qué? ¿Qué? Dice que Goku es un dios, pero... Cuenta con superhéroes. ¿Qué? No, ¿por qué no? ¿Por qué no se se pelea? ¿Qué? ¿Qué? No, no. No, no. Te lo haces. No, no. ¿Por qué? Tranquil. Eddy, tu respuesta. Voy, Rayan, no sé. ¿Smartman? ¿Kolipa? No. ¿Estando? Sí. Ya ponle atención, por favor. Ay. 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 Y el punto es para... ¡Nadie! Pregunta número 4. ¿Qué calza tu hermano? ¿Cuánto calza? ¿Cuánto? No, pero talla americana. Americana preferiblemente. 3, 2, 1. Responde Nando. Yo le he comprado el zapato. 8.0. ¿Eddy? ¡Epa, apa! ¡Epa! ¡A ver, guío! ¡No, no! ¡Ya lo escribió! ¡Ya lo escribió! ¡Felicidades! ¡No, ya lo escribió! ¡Ya lo escribió! ¡Ya lo escribió! 43. ¡Eso es un calza 43! Eso es como europeo, ¿no? Eso ni siquiera es americano. Sé que Brian, el mexicano es 27. 9 y medio o 10. Es que no, no. Es que no sé cuál es. ¡10 y medio! ¡No, no, no! No, no. 10 U.S. ¡Qué maldita! ¡Qué maldita! Yo sí dije 9 y medio, 10, pero porque no sé la conversión. Punto para Skabeche. No sé qué pasa con mi hijo, pero yo lo es que está dañando este equipo. Está difícil la remontada. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el dulce favorito de tu hermano? El dulce. ¡No! Me gusta así. Ya, me voy a quitar los dulces. Lo mío, ¿no? ¡Sí! 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 ¡Nando, los que me gustan de México! ¡2, 1! ¿Respondes ahí? ¡No sé! No, ya, dale pastelazo, no me acuerdo. El pastel, dale. Que le responda yes. ¡Pica Fresas! ¡Pica Fresas! ¿Nando? ¿Cuál es? Nando, yo subí una historia, antier. Le dije, me gustan estos dulces. ¡Sí! ¿Qué le contestamos? No sé. No me conoce y no ve las historias que subo. ¿Qué? Los dulces 3D, los internet son así. Por eso dije, prefiero no decir nada, porque según iba a decir una salta. ¿Qué son 3D? Los dulces 3D, los dulces 3D. ¡No! ¡Esa vez es dulce! ¡Papas, frituras! Dale, le va. 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 Y el punto es para nadie. ¿Cuánto tiempo lleva tu hermano en relación con su novia? A ver, Eddy. 2 meses. ¡Sí! ¡Nando! Cumplieron su primer aniversario hace poquito. Un año... 2 meses y 10. 4 meses, decían. Un año y un mes. Un año. Está bien. No sé, el juez, el juez. En realidad no se ha cumplido el mes. Es el 17. Así que, punto para los dos. ¡Sí! ¡Ay, gracias a Dios! Es hora de cambiar a los hermanos y preguntar cosas más picantes. Ahora le toca responder a Yolo por Nando y a Brian por Eddy. Ok, voy con la primera pregunta. ¿Cuál es el equipo de fútbol favorito de tu hermano? ¿Yolo? A veces es Argentina y a veces es Barcelona. ¡Mijo! ¡No es tuyo! ¡Sulo! ¡Es el de Nando! ¡Era el mío! ¡Ay no! ¡Por mierda! ¡Es el de Nando! ¡Yo tampoco entendí! ¿Qué te pasa? El de Nando es el Real Madrid. ¿Brayan? El de Eddy es el Barcelona. Yo pensé que era el de Brian, la había puesto a América y ya la había borrado. ¡Sí! ¡El otro bruto también puso en el Yoro! ¡Sí! Es que como que hizo la pregunta de ellos. ¡Bien! ¡Se borlaban de mí! ¡Me merecen a Pastelazo! Y el punto es para... Nadie. Pastelazo para los cuatro. ¡Sí! Porque igual la falló. Creo que no están oxigenados bien del cerebro. Pero bueno, vamos con la siguiente pregunta. Es un poco comprometedora, ¿eh? ¿Con cuántas chicas ha hecho el delicioso tu hermano? ¡Tu hermano! El de atrás. Me encantaste, claro. Es algo complicado. Algo aproximado. Simplifiquemos. El que más se acerque. Uno. Dos. Tres. Ocho. ¿Te dice? ¡Siete! ¿Cómo has dicho? ¡Oh! ¡Sí! Estuvo muy cerca, Nando. Muy cerca. Estuve en punto de poner ninguna. Porque yo llegaré hasta el matrimonio. Uno. Dos. Tres. ¡Veinte! ¡Qué! Me conozco toda la victoria de Nando. Número 17. Acaban de ganar un punto. ¡Sí! Muy bien, amigos. Se vino la remontada. Y esta pregunta es súper fácil. ¿Cuál es el hobby o pasatiempo favorito de tu hermano? Fácil. A ver. Primero, Bryan y Eddy. Jugar videojuegos. ¡Sí! ¡Oh! YOLO. Jugar fútbol. ¡No! ¡No! No es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. Jugar fútbol que jugar FIFA. No, broma. ¿Sabe qué? Venga. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Mira. En realidad es para ti. No es tu respuesta. Jamás ve tú. Hásela a él. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Vamos 5 a 3. Hay hermanos que no se quieren. ¡Ja, ja, ja! Si los hermanos de Skabeche responden bien esta pregunta, son los ganadores de Skabecho. ¡Sí! ¡Sí! Pero, si Yolo y Nando responden, puede que haya un empate. ¿Tu hermano es alérgico a algo? Y si lo es, ¿a qué? Brian. Chocolate. Nando es alérgico a sus mentiras. A las mentiras de la exnovia. ¿Y después qué estás haciendo? ¡No! ¡Ah! Pero tú le dijiste eso. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Nando, eres el peor de los hermanos. ¡Lastimosamente! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No se vio! ¡No ocupa el ascensor, no! Yo digo que le den otro por su... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Nando, eres el peor de los hermanos. ¡Ja, ja, ja, ja! No, creo que ambos. Aquí a la terapia familiar. Banda, Mariana, ¿qué opinan? Lamentablemente fueron perdedores otra vez y en su canal. Miren, chicos, ¿saben qué? Esto va a tener una revancha y vamos a hacer una competencia. La revancha de la revancha. Una doble revancha. Los alentamos al último en bajarse de la montaña rusa, ganar. Eso es fácil. Han comido, sí. Aceptamos el reto. Pobres de ustedes. Ok, entonces en su canal. En nuestro canal. De hecho, está ya arriba al mismo tiempo que este video. Si ustedes quieren ir a verlo, vayan a la descripción para que vean ese video donde le vamos a patear las nalgas a los acabechos. ¡Estoy vomitando! ¿Estás consciente de que tienes un problema en España? ¡Vamos a crecer otra vez! Eddy también lo tiene. Sí, pero no importa. Todo sea por la diversidad. Adiós, viejito.